Para apoyar el Villarreal, pues primero, que es un club que aún no tiene un título, dos, que hace muy bien las cosas, trabaja muy bien, y tres, que somos una familia. Los aficionados nosotros somos muy, ¿cómo se dice?, hospitalarios. Son las tres razones que es más que suficiente que alguien pueda apoyar el Villarreal.